Flavia Terigi, docente e investigadora especializada en temas de aprendizaje, dio una conferencia el 1 de junio en el auditorio de nuestra universidad sobre la evaluación en las transiciones escolares y destacó la importancia de socializar las producciones de las universidades públicas. La charla fue organizada por el Programa de Educación Inclusiva y Pedagogía Universitaria, Preimpo, y contó con la presencia de su directora, Ingrid Sperdelic, y también estuvo presente el doctor Hernando Medina, vicerector de la UNAH. Nos han invitado a mí como cabeza de un equipo de investigación de la Universidad Nacional de General Sarmiento, que es otra universidad ubicada en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, a exponer los avances de nuestro trabajo de investigación, que es sobre la evaluación de aprendizajes en distintos momentos de las trayectorias escolares de los alumnos y alumnas por el sistema, básicamente en el pasaje de la escuela primaria a la escuela secundaria, y de la educación secundaria a la educación superior. Nosotros venimos con un espíritu de compartir con la gente del sistema educativo que puede convocar la universidad, algunas reflexiones que traemos sobre lo que venimos aprendiendo a partir de la investigación, y la verdad que nos pone muy contentos que se puedan hacer estas actividades cooperativas entre universidades estatales, en un contexto donde a veces las universidades estatales están siendo objeto de un discurso sumamente desvalorizador, bueno, está muy bien poner en valor lo que hacemos, lo que investigamos, lo que producimos y que el sistema pueda conocerlo. Gracias. 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 Gracias.